Máy, vente ponte de mal, que yo te voy a dar Ella es tan bella, de mi cama se estrella Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Máy, 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 máy Vente ponte de mal, que yo te voy a dar Ella es tan bella, de mi cama se estrella Máy, 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 máy Viene mi gente, dónde están los boricuas Que se sientan, que se sientan los boricuas Levanten la bandera, la bandera, arriba Se enciende con los botellones, las cañas se enrenden Todas se me pegan, hasta que hijo de los hombres Hasta que se muera, todos en la licuas así que me bailo que ando con beso masicado, yo toco mi coloquia pala porque vamos, me tengo molito vamos a morir, pa' puñarnos del rago acá tengo una gata aquí desde un mordico yo masicado, toco mi coloquia pala porque vamos, me tengo molito va tocando pelita, puñarnos del rago acá tengo una gata aquí desde un mordico la niñiga de cuando juro pa' matarnos yo no me pongo pa' ti, tu te pones pa' mi muchas gracias mi gente, muchas gracias los poliquas quieren escucharlo, este lado, los poliquas este lado, ¿quienes? a ver mucho en este lado me quiero dar muchas gracias a esa gente que me está dando el apoyo y ya estoy sonando en Chile, México, en todo Sudamérica poco a poco, trabajando fuerte en lo que me gusta este, a todos los chamaquitos quiero decirles que si están en la calle y tienen su talento, que aprovechen porque yo perdí mucho a todos los chamaquitos quiero decirles que si están en la calle y no, 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 no ahi perreo, 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 perreo fiareando, fiareando pereo, fiareando fiareando, fiareando or, да? ¡Bajando! 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 ¡Ave, mi gente! ¡Premiando! 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 Bueno, dime el hora, que yo y el día, que me voy a tomar, cuando te sientas sola. ¡Bajando! ¡Ave, miговckita menea! A la que se ha oppretemea, que no pa' mi krieilera. ¡Bajando! ¡Bajando! que me decías y yo te deseo 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 las oportunidades se me están dando y gracias a Dios las estoy aprovechando quisiera que todos las aprovecharan hicieran lo mismo y no botaran su barrera para afuera los quiero mi gente ¿y a dónde está esos borrihuas? ¿y a dónde está esos borrihuas?